Lamentablemente, de nuevo nos vemos obligados a intervenir en el pleno para reclamar del equipo de gobierno el cumplimiento de un compromiso adquirido mediante la aprobación por la mejora. Lamentablemente, de nuevo nos vemos obligados a intervenir en el pleno para reclamar del equipo de gobierno el cumplimiento de un compromiso adquirido mediante la aprobación de una moción por unanimidad del pleno del recuerdo del 7 de abril del 2011. Es decir, hace más de tres años. Este compromiso consistió en llevar a cabo tres actuaciones con el fin último de contar con un tramo de vía verde entre el puerto y Rota. Estas tres actuaciones eran filmar un convenio con la DIPA para la cesión de la plaza del antiguo ferrocarril. Lo que acabo de explicar la señora concejada me entero ahora mismo, pero yo he tenido una reunión con un técnico de medio ambiente. Hace escasas fechas y de los tres años que han transcurrido no se había hecho absolutamente nada. Si hay un convenio habrá sido muy recientemente cuando se han tomado los contratos con la DIPA. El segundo punto era la elaboración de un proyecto a partir del anteproyecto de la Fundación de Ferrocarril Españoles. No creo que se haya hecho nada. Y tercer punto es la adhesión al programa de caminos naturales para que el Ministerio del Ambiente construya ese trago de vía verde. Me pregunto, ¿qué se ha hecho en estos tres años? Me tengo, y es mi opinión, que la de colgistas es que no se ha hecho prácticamente nada. Y me pregunto por qué no se ha llevado a cabo un acuerdo de pleno que se supone que es el órgano representativo de los ciudadanos y donde se toma la decisión de obrisa. Si fuera un tema económico lo entenderíamos en la actual coyuntura, actual, pero pensamos que no lo es. ¿Y por qué? Porque la construcción de la vía verde, que es el montante principal, se suplana en su integridad por el Ministerio del Medio Ambiente a cargo del señalado programa de caminos naturales. Y el coste del proyecto y alquiler, en caso de que exista, le desconocemos, es mínimo en comparación a los futuros beneficios que reportaría a la localidad. Esperamos que en el debate de este punto se nos pueda explicar el verdadero motivo de esta inactividad. Quiero recordar a todos los miembros del pleno que el grupo de colgistas de la nación venimos luchando por un proyecto global que vía verde entre ríos desde el puerto hasta Sanluca. Desde hace más de una década y desde el año 2010 hemos organizado marchas de vinculativas anuales para exigir a las administraciones su construcción. Al menos, como creo que lo conocen, ya contamos con dos tramos en uso, que es el tramo entre Rota y Costa Vellena y otro tramo entre Costa Vellena, que pasa por Chiviona hasta el límite de Sanlúcar. En el año 2002 se elaboró el proyecto de vía verde en todo lo denominado Bahía de Icari, entre el puerto y Rota. Y desde esa fecha, los ecologistas a nivel local venimos batallando para que la misma sea una realidad a pesar de todos los obstáculos que han surgido. Como por ejemplo, entre el cobre de la valiente de Rota, que en un tramo usurpaba en su totalidad la trampa del proclamín, pero se consiguió finalmente que se modificase el proyecto y un compromiso de la Junta de la Junta de Andalucía para construir ese tramo de la vía verde que esperamos que se cumpla. También, y esto lo reclamó también el señor Alcalde, porque el director de la Junta de Andalucía, si no me equivoco, en el director de la avenida de Sanlúcar, se percibió un trabajado alternativo para el tramo urbano de la ciudad de Rota. También conseguimos, en otras alegaciones al peón, que la vía verde se incluyera como sistema general de espacios libres. Es decir, es una obligación de su construcción. Asimismo, hemos organizado manifestaciones, reuniones con los padres políticos, idénticos, múltiples escritos, y consideramos que el territorio existente es perfectamente viable a día de hoy. Creo que merece la pena que este fuerte lucha tenga una respuesta por parte del equipo de gobierno y que se comprometa en este momento a que sin dilación se den los pasos necesarios para que la vía verde sea una realidad. Lo único que se necesita, consideramos que es voluntad política para llegar a acuerdos por allí, con la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Medio Ambiente. Visiten, si no lo han hecho, el tramo de violencia de Chigliona, que se acaba de inaugurar. Pregunten al alcalde si ha merecido la pena. Creo que era necesario vender la bondad de este refuerzo ecológico y sostenible, ya que ha sido considerado a ustedes cuando dieron su aprobación hace tres años. Ahora es el momento de seguir, que se cumpla lo prometido. Por nuestra parte, estamos dispuestos a colaborar con los técnicos en lo que consideren necesario y esté en nuestra mano. Para que los ciudadanos puedan disfrutar en breve de este recono jurídico del primer orden. Muchas gracias. 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 Gracias.